Lo sé, legendario urbano, bebé, siento algo por ti. Esta canción es para que veas que en verdad te amo. Siento algo dentro de mí, algo bonito que se puede sentir. Es algo que no se puede tocar, pero es algo que se puede disfrutar. No, 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 yeah, yeah. Wow, qué joven tan explosiva. Si fuera a mí esa negra nunca yo le echaría la derriba. Quisieras que conviva conmigo toda la vida. Yo te quiero como novia, no te quiero como amiga. Oye, mami, estoy detrás de ti. Tú me dices que sí, tú sabes que yo estoy puesto pa' ti. Yo quiero contigo convivir. Y ese corazoncito de nosotros dos lo quiero hacer feliz. Tú tienes siempre que tener presente que tu sentimiento verdadero no es una vida delincuente. Para estar contigo yo hago lo que sea. Tú eres de tu casa, mami, tú no eres cualquiera. Por esto que amo esta relación, porque es una relación verdadera. Dime, mi negrita, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Tú eres mi aliento, mi flor, y por ti yo suspiro. Y si mi amor fuera película, desearía que fuera mi actriz. Y ser un mundo, un algo y en donde yo te diera un bisque. Yo siento algo por ti, todavía no lo puedo creer. Dime cómo tú lo haces, pa' yo poder aprender tu amor. Es como el alcohol que me pone ebrio lo que siento por ti. Es más grande que un inmediato. Y a mí ese me desmayo con tan solo verte. Obró el Facebook, chate con Cupido y dijo que eres mi suerte. Así de linda como eres, así es que yo te quiero. Y si fuera capaz, te dibujaré en el cielo. Lo que siento por ti es tan bonito. Un amor infinito. Te entregué mi corazón por un chin de cariñito. Es que tú eres mi bebé. Te amé, te amo y siempre te amaré. De ti no me alejaré. A tu lado quiero estar. Es que me enseñaste a amar. Este amor no se puede comparar. Es tan inmenso como el mar. Como el mar. Siento algo dentro de mí. Algo bonito que se puede sentir. Es algo que no se puede tocar. Pero es algo que se puede disfrutar. Es amor lo que siento. No te saco de mis pensamientos. Tú eres mi alimento. Solo a ti te entrego. Mis sentimientos. Contigo yo tengo todo. Le doy gracias a Dios. Por mandarme este angelito. Eres un regalo mami de Jesucristo. Wow, qué bonito. Tú y yo solito. Haciendo pila de maldades. No vamos a quedar juntos hasta que este mundo, mami, se acabe. Si no te tuviera. Mi mundo se destruyera. Es que me enamoré de ti. A tus besos me acostumbré. Contigo me involucré. Ya, otra más que no es de boca. Los legendarios urbanos. Palabras verídicas de Miss Day. Power Black, el poético. Musicógrafo, DJ Kenos, el atleta musical. La gente que son fuertes. Estela Mega Diva. Deitar en la casa. La nueva amenaza lirical. Te amo, bebé. Porque tú eres mi princesa. Poético, el de la melodía. Black Lover. Chino, la letra. DJ Chico. La gente que son de uno. El Kenzie, el Cartier. Que nos produciendo. Arturo Studio. El Kenzie, el ersten You. El doctor Gustavo. El Kenzie, el Oscar. El Kenzie, el otro. El Kenzie, el tercer yo.